Isabel Báthory fue un aristócrata del siglo XVI y principios del XVII, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Su obsesión por la belleza la llevó a asesinar a más de 600 jóvenes para bañarse en su sangre, ganándose el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Tras los rumores de jóvenes asesinadas y torturadas en el castillo de Chaktice, el rey Matías II ordena a un primo de Isabel, Jorge Tursó, la investigación. Jorge encontró cientos de cadáveres y numerosas muchachas torturadas y desangradas. Pese a todo, solo sus cómplices fueron ejecutados ya que la ley impedía que ella fuese juzgada. Como castigo, fue emparedada en sus aposentos y alimentada por un hueco en la pared hasta su muerte cuatro años después. Si te gusta este contenido, suscríbete.